Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fabiana Fernández, soy profesora de inglés para la Escuela de Innovación Educativa y hoy vengo a invitarlos a un curso de lecto comprensión en inglés. Aprender inglés hoy es realmente muy simple y sencillo. Tenemos métodos muy divertidos, ágiles y motivadores. Aprender inglés aquí en la Escuela de Innovación es como tejer una historia entre todos, a donde leer un texto, ver más allá de las palabras, nos invita a que entre todos podamos descifrar qué quiere decir ese texto y ustedes mismos descubrir sus facultades lingüísticas, luego lo producen, lo vuelcan con sus propias palabras en español. Las estructuras gramaticales, los contenidos gramaticales tienen que ver con todos los niveles educativos de nuestros alumnos. Aprender inglés aquí en la Escuela de Innovación Educativa es realmente gratificante porque tenemos estrategias de lecto comprensión sumamente fáciles y además no sólo sirven para el inglés, sino también sirven para otros campos del conocimiento. Para nosotros, la comunidad educativa de la Escuela de Innovación Educativa, ustedes son individuos y seres únicos, conocidos. Entonces queremos vivir la experiencia de aprender inglés juntos, descifrando, analizando, descubriendo detrás de cada palabra, juntos crecer y aprender juntos. Aprender inglés ya no es más una barrera, es una puerta hacia el futuro. Entonces los invitamos a cruzar esa puerta, a cruzar ese umbral y atreverse a encontrar un horizonte infinito de posibilidades personales y académicas. Les agradezco su atención y les aclaro que este curso de lecto comprensión es para alumnos de grado y posgrado. Muchas gracias y espero encontrarme con ustedes muy pronto.